Tarea 1. Mensaje 1. Jorge, ha llamado Elena y nos invita a cenar en su casa esta noche para celebrar su ascenso. Marta no puede venir porque está de exámenes y Loli no contesta el teléfono. ¿Puedes llamar a tu madre a ver si ella puede quedarse con los niños? Yo salgo ahora para comprar unos pasteles para llevar, pero vuelvo antes de las 5. ¿Qué son Marta y Loli? Mensaje 2. Buenos días, soy Juan Bermúdez, director del Colegio Santa Cruz. Llamo para hablar con los padres del alumno Jaime Martínez. Les ruego se pongan en contacto conmigo cualquier día laborable. Tienen los números en la agenda escolar de Jaime. Gracias. ¿Qué tienen que hacer los padres de Jaime Martínez? Mensaje 3. Hola Isabel, soy Carmen. Este viernes vamos a salir toda la pandilla. Es una fiesta sorpresa para Pilar y hemos pensado en una cena y luego ir a bailar. ¿Te importa llamar a la vaca flora y reservar una mesa para el viernes por la noche? Somos 10. Llámame con lo que sea. Un besito. ¿Para qué llama Carmen? Mensaje 4. Ignacio, soy Luis. Que hoy me he olvidado decirte que el director nos quiere mañana en su despacho a las 9 en punto. No te preocupes. Es para discutir lo de los nuevos presupuestos. Si te parece, quedamos tú y yo media hora antes para revisar los datos. ¿Qué relación tienen Ignacio y Luis? Mensaje 5. Margarita, que soy Bea. Que me acabo de dar cuenta de que pasado mañana es el cumple de Laura. Al lado de mi trabajo hay una tienda con cosas muy del estilo de ella, creo yo. El otro día vi unos pañuelos de seda preciosos. ¿Qué te parece? Llámame en cuanto puedas. ¿Qué quiere Margarita de Bea? Mensaje 6. Eduardo, soy Cristian. Ayer me encontré con Ana por casualidad. Estuvimos charlando un rato y me dio la impresión de que no está muy contenta contigo. Chico, no quiero meterme en lo que no me importa, pero yo que tú la llamaría. ¿Qué piensa Cristian? Tarea 2. Me llamo Rosa y me casé hace ahora exactamente cinco meses y tres días. Yo soy de las que siempre decían que no se casarían o que si lo hacía sería de la manera más sencilla posible. Y Manuel, mi marido, era de la misma opinión. Pero al final tuvimos una boda por todo lo alto. Y es que era tan importante para mis padres y sobre todo para mi abuela, que no tuve más remedio que hacerlo así. Y es que soy su única nieta. Tengo dos hermanos y cinco primos, todos chicos. Y su sueño era verme a mí casada de blanco, con flores, con música. Y es que la pobre, cuando se casó, no pudo celebrarlo porque acababa de morir su madre. Así es que yo creo que quería para mí lo que ella no tuvo. Yo me ocupé del vestido porque tenía muy claro lo que quería. Así que hice un dibujo y se lo enseñé a una modista de mi pueblo. Y ella me lo hizo. Me ayudó a elegir las telas más adecuadas para el modelo que yo había diseñado. Tenía una falda muy voluminosa. Quedaba precioso. Pero la verdad es que luego, a la hora del vals, fue un poco incómodo. Los zapatos, aunque tenían un tacón bastante más alto que el que yo suelo llevar, eran comodísimos. Me puse también unos pendientes y un collar antiguos de mi abuela. La verdad es que, aunque esté mal decirlo, creo que iba bastante guapa. De la fiesta y todo lo demás se encargó mi madre y la verdad es que lo hizo genial. Lo más bonito para mí es que la celebramos en el campo, en una finca preciosa que nos prestó mi tío. Él tiene varias y, como era primavera, estaba todo lleno de flores. Así es que en eso no tuvimos que gastar nada. Gracias a Dios, porque el cóctel nos costó una verdadera fortuna. Bueno, a nosotros no. Lo pagó mi pobre padre. Todo estaba riquísimo, especialmente la tarta. A propósito, ahora me acuerdo que de repente, cuando íbamos a hacer la foto cortando la tarta, el fotógrafo se dio cuenta de que me faltaba uno de los pendientes. ¡Qué disgusto! Todos los invitados se pusieron a buscarlo. Y menos mal, apareció al lado de los músicos. Ese fue el único momento malo del día. Ah, un detalle que sorprendió a todos los invitados fue que para el cóctel encargamos unas servilletas personalizadas. Eran azules, de un tono más oscuro que los manteles de las mesas. Y en ellas aparecía en letras plateadas nuestras iniciales y la fecha de la boda. Ah, y por supuesto, no nos libramos del típico vídeo en el que se nos veía a mí y a mi novio desde pequeños. Tarea 3 Noticia 1 Las dos adolescentes buscadas desde el jueves fueron halladas esta tarde en distintas circunstancias. Se trata de Carolina Cristelo, de 17 años, desaparecida el jueves en Palermo, y Yaona López, de 13, quien se ausentó de su hogar en el partido bonaerense de La Matanza en la misma jornada. Las dos desapariciones no estaban relacionadas. Noticia 2 Marisol Miranday es una joven de 23 años que creó una página en Facebook para encontrar a su padre biológico, Marciano González, de nacionalidad paraguaya, quien actualmente tendría entre 46 y 50 años y que presuntamente estaría viviendo en Tucumán. Marisol, que vive en Morón, ha declarado que necesita conocerlo para saber sobre su identidad y que por eso quiere encontrarlo. Noticia 3 Un concurso de dibujo denominado Navidad Solidaria, orientado a niños de hasta 11 años, fue lanzado por la empresa Jardín del Pilar para colaborar con Cáritas Buenos Aires. Los participantes deberán presentar sus trabajos hasta el 17 de diciembre y podrán obtener una tablet como primer premio, junto a la satisfacción de ayudar para que en esta Navidad no falte la comida en la mesa de muchas familias. Noticia 4 Un hombre de 31 años que salía de celebrar su propia fiesta de casamiento e iba con su flamante esposa hacia su casa, murió trágicamente en el partido bonaerense de Escobar. La pareja iba en su auto que fue impactado por un joven de 23 años que en un principio escapó del lugar, aunque más tarde se presentó ante las autoridades. Noticia 5 Cientos de personas marcharon hoy en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres por las calles del municipio de Morón para concientizar sobre este tema. El cierre fue de la mano de las cantantes Liliana Vitali y Verónica Condomí que hicieron cantar con la música de su espectáculo Humanas en la Plaza General San Martín. Noticia 6 El informe del proyecto del estilo de vida estadounidense e Internet del Pew Research Center encontró que los padres están vigilando las actividades en línea de sus hijos, lo que provoca una reacción mixta en los jóvenes. Según el estudio, algunos jóvenes preferirían no aceptar las solicitudes de amistad de sus padres. Sin embargo, en otros casos los adolescentes tienen una actitud positiva acerca de ser amigos con sus padres en las redes sociales. El estudio estimó que el 80% de los padres cuyos hijos adolescentes usan redes sociales son a su vez usuarios de las mismas. Tarea 4 Persona 0 Pues yo soy periodista y nunca podré olvidar mi primera entrevista. Estaba muy nervioso porque era mi oportunidad de demostrar al director del periódico que era un buen profesional. Tenía que entrevistar a un actor que pasaba por nuestra ciudad. En realidad, preparé las preguntas, me documenté sobre él, pero durante la entrevista me di cuenta de que con quien estaba hablando era con Víctor Valverde y no Máximo Valverde, como yo había pensado. Persona 1 Persona 2 Pues yo estaba de luna de miel en Lanzarote y una mañana, al salir de la habitación, veo a una persona boca abajo flotando en la piscina. Empecé a gritar pidiendo ayuda y me tiré vestido. Resulta que el hombre era buceador y estaba practicando. Todo el mundo se rió mucho y lo bueno es que la estancia en el hotel me salió gratis. Persona 3 Esto me pasó en Bangkok hace mucho cuando la gente no viajaba tanto y no conocíamos las costumbres de otros pueblos. Fuimos a un templo budista. Había unos niños de granate y amarillo preciosos. Sin pensarlo dos veces, los besé a todos en la cabecita. El guía me dijo que por mi culpa tendrían que estar dos meses rezando porque para los monjes budistas la cabeza es una parte prohibida. Persona 4 Esto me pasó el otro día. Resulta que me encuentro con una compañera de trabajo en la cafetería y le noté algo raro en la boca. Le dije delante de todo el mundo, Oye, ¿te pasa algo? ¿Te sientes mal? Ella contestó, No, no, no me pasa nada. Y yo insistía, Pues creo que tiene que verte un médico, tienes los labios mal. Y es que se había puesto Botox. La pobre se puso roja. Persona 6 Pues resulta que el otro día habíamos estado algunos compañeros de la oficina el día anterior de fiesta hasta muy tarde y por la mañana, en el trabajo, les puse un mensaje de esos colectivos diciendo Me estoy durmiendo y no me di cuenta de que había incluido al jefe en las direcciones hasta que una compañera me lo dijo. Corrí a su despacho para explicarle. Menos mal que no se enfadó. Tarea 5 Hola Rita, ¿qué tal? Pues ya ves, aquí esperando el autobús. ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? ¡Qué raro verte a estas horas! Sí, yo normalmente tengo trabajo de tarde, pero hoy tenía un asunto pendiente con un cliente. ¿Y tú? ¿Qué te cuentas? Hace mucho que no nos vemos. ¿Vas o vienes? Pues vengo de acompañar a mi hermana Paulina al abogado. No sé si sabes que se ha separado. ¿Qué dices? Pero si era la pareja ideal. Y además... Tenían dos o tres niños, ¿no? Tres. No te puedes imaginar el disgusto que tenemos todos. Mis padres especialmente. Me imagino. Bueno, y por lo demás, ¿qué tal tu marido y los niños? Muy bien, todos. Gracias. Bueno, ¿y tú? ¿Qué te cuentas? Pues bueno, lo más importante es que Nines está embarazada. No me digas. ¡Qué alegría! ¿De cuántos meses está? Pues ya de cuatro. Ya empieza a estar gordita. Estamos muy contentos. Desde que nos casamos, ya empezamos a buscarlo. Pues qué alegría. Mira, ahí viene tu autobús. No importa. Espero al siguiente y así me quedo hablando un rato contigo. En realidad no empiezo hasta las nueve, pero normalmente me gusta salir con mucho tiempo. Puf, yo en cambio siempre llego tarde a todo. Nines se pone nerviosísima cada vez que vamos a casa de alguien o tenemos cita en el médico. Pero es que no lo puedo evitar. No sé calcular el tiempo. Bueno, ese es un problema de muchos. Mis hijos, por ejemplo, siempre tardan un montón y al final llegamos tarde a todas partes. Bueno, aquí llega tu autobús. Me alegro mucho de haberte visto. Lo mismo digo. Hasta pronto. Tarea 1. Mensaje 1. Blanca, soy Lidia. Me ha dicho Alfonso que buscas alojamiento y me he enterado de que en mi bloque se alquila un apartamento y por un precio bastante económico. Tú ya conoces mi casa. Esta es casi igual, pero da a la calle principal y ya sabes que hay bastante tráfico. Está en el último, pero hay ascensor. ¿Qué problema tiene la casa que se alquila? Mensaje 2. Llamo de Cocina Siglo XXI para informarle que del almacén me confirman que el modelo de muebles que encargaron no existe en color madera, solo en blanco. Tenemos otros modelos parecidos y del mismo precio en color madera, pero un poco más oscuros. Si quieren, pueden pasarse por nuestra tienda a partir del martes 25 porque el lunes es festivo. ¿Por qué llaman de la tienda? Mensaje 3. Luis, nada, no hay manera. No puedo quitar la mancha de chocolate de la alfombra. Como es de colores claros, se nota muchísimo. Ya te dije que teníamos que quitarla antes de la fiesta. La única solución es la tintorería y en mi coche no cabe. ¿Puedes ocuparte de ello esta tarde? Si no, tendré que llamar a Juan. ¿Qué tiene que hacer Luis? Mensaje 4. Este es un mensaje para la señora Martínez. Llamo de reparogar. La nevera que trajo necesita una pieza bastante cara y además habría que traerla de Barcelona y llegaría dentro de una semana. Creo que no le merece la pena. Ahora mismo hay en oferta unas semejantes en calidad, pero más modernas. Llámeme con lo que decida. ¿Qué le recomiendan a la señora Martínez? Mensaje 5. ¿Ana? Oye, me ha llamado mi madre para decirme que la próxima semana, los días 7 y 8, inauguran en Alpedrete, cerca de la plaza del ayuntamiento, una tienda de cosas para el hogar. Ya sabes, manteles, sábanas, cuberterías, vajillas... Durante esos días todos los productos estarán a precios de fábrica, así que tenemos que aprovechar. Además, las 100 primeras personas recibirán un regalo sorpresa. ¿Quién llama a Ana? Mensaje 6. ¿Para qué llama a Ángela Rodrigo? Tarea 2 Hola, soy Lucas y vengo de Argentina. Yo llevaba dos años de novio con mi actual mujer y decidimos mudarnos juntos. Teníamos en claro que no queríamos alquilar. Sé que tuvimos suerte, porque en total demoramos cinco meses, cuando hay conocidos y amigos a los que les llevó bastante más. De todas maneras, no fue sencillo. El afán de las inmobiliarias por vender nos ocasionó más de una visita inútil. Los avisos, en muchos casos, eran un fiasco. Te quieren vender, sea lo que sea. Por más que por teléfono preguntáramos todo lo imaginable, nos llevábamos grandes sorpresas, por no decir decepciones. Por ejemplo, pedíamos dos dormitorios y nos encontrábamos con que ese segundo dormitorio era un patio techado o una cocina comedor. Al comenzar la búsqueda, acordamos que nos mudaríamos a un barrio en el que los dos nos sintiéramos cómodos. Ella venía de Zona Norte y yo de Villa Urquiza, y decidimos circunscribirnos a Núñez, Saavedra y Vicente López. Como pensábamos, no fue fácil. La verdad es que mucho de lo que aparecía en oferta era simplemente un desastre. Los nuevos parecían hechos de cartón. O si no, estaban esos departamentos viejos que se publican con la advertencia reciclar, lo que en otras palabras quería decir, para hacer de nuevo, porque estaban en un estado deplorable. Hasta que un día, encontramos un departamento que nos encantó. Primer piso por escalera. Súper tranquilo. Con un balcón que da hacia unos árboles. La obtención del crédito fue un capítulo aparte. Habíamos convenido que lo sacaríamos con el plazo más largo posible y a una tasa fija. Toda la tramitación nos llevó cuatro meses. Un tiempo razonable. Aunque para mí, esos cuatro meses equivalieron a cuatro años. Terminamos tomando el crédito del Banco Nación, donde las condiciones eran buenas, y además encontramos a una chica encargada de la operación, que fue un gran apoyo. Ella fue muy organizada y nos ayudó muchísimo en todo el proceso. Llevé puntualmente cada uno de los mil papelitos que el banco nos fue exigiendo. No era nada simple. Había que ir de un lado al otro y siempre con incertidumbre. ¿Aparecerá el certificado que piden? ¿Estará el papelito? ¿Lo aprobarán? Y mientras tanto, la presión del propietario. Había que tranquilizarlo. Convencerlo de que la cosa marchaba y de que tenía que ser un poco paciente. La historia tiene final feliz. Porque finalmente llegó el día de la escritura. Hoy, cuando me acuerdo de esos meses, me pregunto cómo hicimos para soportar tanta tensión. Pero también me acuerdo del momento en que firmamos los papeles. ¡Qué emoción! La chica del banco me dijo que nunca había visto a alguien tan contento. Y bueno, hoy estamos acá. En nuestra casa. Cada día más linda. Tarea 3. Noticia 1. Durante el Congreso Mundial de la Tecnología Móvil, han presentado una aplicación que permite hacer algunas tareas cotidianas a distancia con los dispositivos móviles. El usuario, además, puede tener controlados a sus hijos y saber que cuando él no está en casa, ellos están bien. Esta aplicación aún no está en el mercado, pero probablemente en un futuro cercano estará a nuestra disposición. Noticia 2. La compraventa de viviendas creció en agosto un 3% sobre el mismo mes del año pasado. Se vendieron 27.708 casas, lo que supone el primer aumento tras 17 meses consecutivos de caídas. Según los datos publicados por el INE, en agosto se transmitieron 13.922 viviendas nuevas, es decir, el 6% más que el mismo mes del año pasado, mientras que se vendieron 13.786 casas usadas, el mismo número que un año antes. Noticia 3. Un estudio revela que la tipología de las viviendas construidas en Madrid está cambiando. Durante el pasado boom inmobiliario, la subida de precios fue tal que muchos compradores tuvieron que optar por casas pequeñas de uno o dos dormitorios. Actualmente, en cambio, los compradores quieren viviendas de tamaño medio-grande, con 3, 4 y hasta 5 dormitorios. Noticia 4. El gremio de promotores de Girona ha presentado un estudio de precios de mercado en el que se destaca que el coste de las viviendas en poblaciones del litoral de la costa brava ha experimentado un crecimiento a causa de la aparición de compradores franceses y rusos. Los rusos estarían más interesados por viviendas en el sur de la zona, mientras que los franceses han adquirido pisos como segunda residencia en el norte. Noticia 5. El estudio Jóvenes y Emancipación demuestra que los españoles son los jóvenes europeos que más tardan en independizarse. Lo hacen de media a los 29 años. La tasa de desempleo juvenil más alta de Europa y el elevado precio de la vivienda retrasan la decisión de marcharse de la casa familiar. Solo el 45,6% de los jóvenes españoles, entre 18 y 34 años, están emancipados. De ellos, más de la mitad son mujeres. Noticia 6. El número de españoles que solicitaron alquiler de apartamento durante el mes pasado de octubre se incrementó en un 27%. Y es que, a pesar de la difícil situación económica en la que se encuentra nuestro país, los ciudadanos no renuncian a sus vacaciones, buscando las opciones más asequibles. En un ranking de ciudades más demandadas, en el mes de octubre, destaca Tenerife. Tarea 4. Persona 0. Yo siempre he querido vivir en el campo, pero es absolutamente imposible por mi trabajo. Además, mi abuela me dejó un piso estupendo en pleno centro. Así que decidí traer la naturaleza a mi casa. Como tengo una terraza bastante amplia, la llené de plantas de todo tipo. Así que cuando me siento en mi sofá, creo que estoy en medio de un jardín. Persona 1. La verdad es que la casa que tengo ahora no me gusta nada y no pierdo la esperanza de encontrar algo mejor. Así que no me he preocupado mucho de la decoración. Todo muy funcional, muy práctico. Cuando encuentre la casa de mis sueños, ya me ocuparé de decorarla. Persona 2. Pues nosotros nos casamos hace 25 años. Compramos lo que era la última moda en aquel momento, muebles negros. Muy pronto nos aburrimos de ellos, pero después de mirar mucho, vemos que es muy caro amueblar todo de nuevo. Mi consejo a quien quiera decorar su casa es que elija cosas clásicas. Persona 3. Yo soy decoradora profesional y al final me ocupo de las casas de todos menos de la mía. Cuando compré la casa en la que vivo ahora, venía con muebles y todo. Estaban en buen estado y no eran de mal gusto. Y como al principio no andaba muy bien de dinero, pensé dejarlo para más adelante. Pero han pasado 10 años y todavía no ha llegado el momento. Persona 4. Yo me acabo de mudar a mi casa actual y precisamente ahora estoy ocupándome de amueblarla. Voy a tomarme mi tiempo. No voy a comprar cualquier cosa. Prefiero esperar hasta encontrar lo que me guste de verdad. Como la casa venía con la cocina amueblada y los dormitorios tienen armarios empotrados, solo he tenido que comprar una cama y una mesa de ordenador para estar cómodo. Persona 5. Pues yo tengo en mi salón una alfombra persa que fue regalo de boda de mis padres y un sofá de una línea muy moderna de un color precioso. Las cortinas van a juego con el sofá. También hay un espejo antiguo que heredé de mi abuela. No es muy convencional, pero creo que el conjunto queda precioso. Persona 6. Yo la verdad es que de esas cosas no entiendo mucho y mi mujer, en cambio, tenía mucha ilusión en poner la casa a su gusto. Así que ella se encargó de todo cuando compramos la casa. Me pedía opinión de vez en cuando, pero al final hacía lo que le parecía bien. Y yo, por mí encantado. Tarea 5. Mira, aquel armario parece bonito. Ya, pero nosotros necesitamos uno de dos metros máximo de ancho. El ancho no es problema. Ahí dicen que pueden hacerlos a medida. Ya, pero entonces era más caro. Además, yo pensaba en algo un poco más clásico, en madera oscura. Es que si no, no va con los muebles del dormitorio. Además, mira los cajones, que mal cierran. Sí, la verdad es que ahora hacen unos muebles de usar y tirar. Ni comparación con los de antes. La verdad es que yo creo que podíamos quedarnos con el que tenemos. Ya te he dicho que no es posible. Es muy pequeño y no hay espacio para toda nuestra ropa. Estoy harta de tener los jerseys en el mueble del salón. Pero si son mis jerseys. ¿Y a ti qué más te da? Pues que necesito esos cajones para los manteles y otras cosas. Pues yo insisto en que no estamos como para hacer gastos que no sean estrictamente necesarios. Hay otras cosas prioritarias. Cambiar la nevera, poner el aire acondicionado en el salón. En eso tienes razón. La nevera nos va a dar un susto un día de estos. Entonces vamos a la sección de electrodomésticos y dejamos el armario para otro día. Podemos hacer las dos cosas hoy. La semana próxima vamos a empezar con la auditoría en la empresa y no voy a tener tiempo para nada. Pero yo, en cambio, voy a estar bastante libre y puedo encargarme de mirar. Ya, pero prefiero ver las cosas por mí misma. Mira, ¿qué te parece ese de ahí? Parece el mismo estilo de madera que nuestra cama. Lo único es el espejo. Pues a mí me parece que daría más sensación de espacio en el dormitorio. No sé. Tarea 1. Mensaje 1. Aurora, soy Lorena. Ayer terminé los informes que me mandó y los dejé encima de su mesa. También llamé al banco para comprobar lo de la cuenta y está todo en orden. Hoy voy a llegar un poco tarde porque tengo cita con el médico y quería recordarle que a las 10 vendrá el señor Jiménez de Comersa. Hasta luego. ¿Quién es Aurora? Mensaje 2. Ricardo, soy Alonso. Oye, que como el otro día me preguntaste si había alguna posibilidad de trabajo para tu hermano en mi oficina, quería decirte que efectivamente están buscando un chofer. No es mucho, ya lo sé, pero tal y como anda la situación, es mejor que nada. Coméntaselo y que me llame. ¿Para qué llama Alonso? Mensaje 3. Este es un mensaje para la señora Laura Gutiérrez. Soy la secretaria del señor Márquez y llamo para decirle que no podrá recibirla el lunes porque ha tenido que salir inesperadamente de viaje y vuelve la próxima semana. Me pondré en contacto con usted más adelante para concertar una nueva cita. Muchas gracias y disculpe las molestias. ¿Qué tiene que hacer Laura Gutiérrez? Mensaje 4. Jorge, soy Jaime, que no puedo ir a la facultad mañana y había quedado con el profe de documentación para entregarle un trabajo. Ya sabes que como no hice el examen, me pidió un trabajo extra. ¿Puedes pasarte tú por el despacho y decirle que estoy enfermo y que el lunes sin falta se lo llevo? Te debo una. ¡Chao! ¿Qué necesita Jaime? Mensaje 5. Margarita, soy Susana, que soy un desastre y no recuerdo los horarios de matrícula. No puedo mirarlo en Internet porque tengo el ordenador estropeado. Por favor, llama en cuanto puedas porque el plazo de matrícula termina pasado mañana viernes. Y tengo médico. Así es que mañana es mi última oportunidad. Llama a cualquier hora, aunque sea tarde. Muchas gracias. ¿Qué quiere Susana de Margarita? Mensaje 6. Mariano, soy Carlos. Que no te olvides de que mañana hay una reunión a las 9 en punto. Te lo quería decir hoy, pero se me pasó. Y no se te ocurra llegar tarde, porque es muy importante y el director se enfada muchísimo si alguien no es puntual. ¿Para qué llama Carlos a Mariano? Tarea 2. Uff, recuerdo con horror aquel primer día. La noche anterior no había podido dormir de los nervios. Además, ese día quería ser muy puntual, porque llegar tarde la primera vez es imperdonable. Así es que me levanté tempranísimo. Tampoco pude desayunar de lo nervioso que estaba. Solo me tomé un café. Me vestí rápidamente, porque ya tenía muy pensado lo que me iba a poner. Un traje oscuro, clásico, que me parecía muy apropiado para una oficina. Pero cuando llegué, vi que todo el mundo iba con ropa deportiva. Así es que me sentí como un tonto. Al llegar, me recibí una chica que me pareció bastante antipática. Qué gracia, porque la verdad es que me ayudó muchísimo y ahora es una buena amiga. Me dijo que se llamaba Evelina y que se encargaría de orientarme. Me dio los manuales de procedimiento de la empresa y me dejó solo en una sala. Los manuales estaban en inglés y me resultaba muy difícil entenderlos. Y como yo en la entrevista había dicho que mi inglés era perfecto, me puse nerviosísimo. Pero poco a poco me tranquilicé y vi que no era tan difícil comprenderlo. A fin de cuentas, el vocabulario técnico es similar. A las 12, como no había desayunado, me moría de hambre. Pero no me atrevía a salir para tomar un café, para no dar una mala impresión. Afortunadamente, Evelina me propuso bajar a tomar algo. Yo no sabía si aceptar o no, pero al final fui con ella y fue una buena idea. Me presentó a otros compañeros y tuve la oportunidad de informarme de muchas cosas interesantes sobre la empresa en un ambiente más relajado. Recuerdo que quería entender todo de una sola vez. Y eso es un error, porque muchas cosas se aprenden poco a poco. Por otro lado, me preocupaba tanto la imagen que quería dar desde el primer día, que me concentré en cosas sin importancia, en vez de en las cosas realmente importantes. Así que al final, el efecto fue el contrario y di una mala imagen. Por suerte, el jefe fue bastante comprensivo y en los días siguientes puede controlar mis nervios y evitar nuevos fallos. Una cosa que sí que hice bien y que os aconsejo a todos en la misma situación, fue que antes de ir, me había informado sobre la empresa, porque lo había leído en una página de Internet en la que daban consejos para tu primer día de trabajo. Como un primo mío había trabajado allí unos años antes, me había dado datos muy interesantes y me ayudaron mucho. Tarea 3. Noticia 1. Tres escuelas de negocios españolas figuran este año entre las de más calidad del mercado europeo, según el ranking anual publicado hoy por el Financial Times. La clasificación no sólo tiene en cuenta variables económicas, sino que considera factores como la calidad en la enseñanza, la diversidad del alumnado y el profesorado, su grado de satisfacción y las valoraciones de empresas que reclutan personal. Noticia 2. La Universidad Complutense ha puesto en marcha un programa de voluntariado entre sus alumnos de enfermería y fisioterapia para ayudar a aquellos estudiantes con discapacidad que precisan de apoyo mientras están en las aulas. El llamamiento que ha hecho la universidad, tanto a estudiantes como a profesores, ha recibido una inmediata respuesta por parte de estos. Noticia 3. El pasado viernes concluyó la primera fase del concurso que ha puesto en marcha The Economist para designar al mejor docente del año, al que premiará con 100.000 dólares. Ahora sólo queda que el jurado seleccione entre los 10 más votados a los cuatro profesores que viajarán a Londres para competir por el premio tras impartir una clase que también será votada por los alumnos que la reciban. Noticia 4. Los estudiantes europeos sueñan con ser periodistas o abogados y dejan de lado las ciencias que, sin embargo, son cruciales para la economía. El número de estudiantes que opta por ellas al acceder a la universidad desciende en Europa. Empresarios y expertos en educación coinciden en la necesidad de cambiar esa tendencia. Al contrario que en otros terrenos donde las diferencias entre el norte y el sur de Europa son enormes, la falta de motivación por las disciplinas científicas se extiende por todo el continente. Noticia 5. Los ministros de Educación europeos decidieron ayer en Bruselas unificar el sistema de certificación de cursos y talleres al margen de los títulos académicos. Miles de europeos cuentan con experiencias formativas que no tienen reconocimiento oficial. El objetivo es mejorar las posibilidades de empleo de quienes puedan acreditar una formación. Noticia 6. Un idioma que hablan 400 millones de personas. El clima, el coste, la cultura y la fiesta convierten a España en el destino favorito de los universitarios europeos que solicitan la beca Erasmus. España recibe más de 37.000 cada año y dentro de España, Granada, es la ciudad más elegida. 2.000 universitarios de todo el continente llenan sus facultades pero también las calles, los bares y el día a día de una ciudad que los atrae, entre otros motivos, por su mezcla y singularidad. Tarea 4. Persona 0 Yo estudié biología y me especialicé en biología marina. ¡Cómo disfruté de mi carrera! ¡Me encantaba! Pero cuando terminé, me fue imposible encontrar un trabajo relacionado con mis estudios. Y, como mi padre tenía una empresa de construcción, empecé a trabajar con él. Ahora los peces y el mar son sólo una afición para mi tiempo libre. Persona 1 Después de terminar la carrera, yo me fui a Irlanda para mejorar mi inglés. Mis padres me pasaban dinero, pero la verdad es que no era suficiente, así que necesitaba un trabajo. Un día, entré en una cafetería del centro y empecé a hablar con la dueña. Me dijo que tenía muchos clientes españoles y que necesitaba a alguien que hablara español. La oferta me interesó y así empecé a trabajar. Persona 2 Yo soy de Salamanca e hice mis estudios allí. Cuando terminé la carrera, me surgió una oportunidad de trabajo en Canarias. Me lo pensé mucho, pero al final no me decidí. El sueldo no era tan alto como para compensar la lejanía de mi familia. Lo pasé mal. Dudaba si había hecho bien o no, pero al final encontré algo en mi misma ciudad. Persona 3 Yo terminé mis estudios el año pasado y enseguida me puse a buscar trabajo, pero hasta ahora no he tenido suerte. De cualquier modo, no pierdo la esperanza y sigo mandando mi currículum y mirando todas las ofertas de empleo en Internet, en periódicos, pregunto a mis amigos y conocidos. Persona 4 Yo encontré el trabajo ideal para mí. Odio los horarios, los jefes, la rutina. Estudié medicina, pero nunca me gustó la idea de ser médico. Y como hablo alemán, porque mi madre es alemana, traduzco textos médicos. Tengo una mesa de trabajo en el dormitorio y todo lo hago a través de Internet. Yo me organizo mi tiempo y no tengo que ver a nadie. Estoy encantado. Persona 5 Mi primer trabajo fue a los 15 años, cuidando a los niños de una familia de diplomáticos extranjeros. Cuando tenían alguna fiesta, me llamaban. Eran dos niños muy traviesos y no me respetaban mucho, la verdad. Los dos primeros días fueron bien, pero el tercero, cuando volvieron a las 2 de la mañana, encontraron que yo estaba dormida en el sofá y los niños viendo la televisión. No me volvieron a llamar. Persona 6 Pues mi primer trabajo fue como dependiente en unos grandes almacenes muy conocidos. Me enteré por un amigo que necesitaban gente. Me venía muy bien el dinero, estaba cerca de mi casa y como yo estudiaba en horario nocturno, no interfería en mis estudios. Así que acepté inmediatamente. Continué incluso después de terminar la carrera, hasta que encontré algo más interesante. ¿Qué es lo que me ha hecho? Tarea 5 Hola, Claudia. ¡Cuánto tiempo sin verte! Sí, es que estos días hemos estado muy ocupados. Ya sabes, a fin de año hay mil cosas que acabar, las cuentas, los balances... Así es que no he podido ni bajar a tomarme un café. Nosotros, en cambio, estamos teniendo un último trimestre bastante tranquilo en comparación con otros años. ¿Qué te pasa? Te veo preocupada. Pues nada, que hoy he estado en el colegio hablando con los profesores de Álvaro. Las notas de esta evaluación han sido horribles. Alicia ha suspendido las matemáticas, pero lo demás bien. ¿Pero Álvaro? ¡Cinco! Le han quedado cinco, las más importantes. No sé qué vamos a hacer con él. ¿Has ido a hablar con los profesores? Sí. ¿Y qué te dicen? Pues que es muy listo, pero muy vago. Que no pone atención en las clases, que se pasa el tiempo charlando con los compañeros. ¡Ay, los hijos! Del mío no puedo quejarme en cuanto a notas, pero me preocupa mucho su carácter. Es tan tímido. Apenas tiene amigos. ¿Habéis intentado hablar con él? Todo el tiempo, pero... ¿Es tan reservado? Nos preocupa mucho. Aurora y yo estamos pensando en buscar ayuda profesional. Hombre, a mí me parece que Luis es un niño un poco tímido, pero en parte es cosa de la edad. A propósito, el próximo martes es el cumpleaños de Alicia y vamos a celebrarlo el fin de semana. Díselo a Luis. Gracias, se lo diré. ¡Uy, qué tarde! ¡Camarero! ¿Cuánto es dos cafés? No, deja, deja, pago yo. Bueno, pues nada, nos vemos pronto. Saludos a Susana. Tarea 1. Mensaje 1. Semana del Hogar en Marketplace. Aproveche nuestras increíbles ofertas diarias. Hoy, descuentos de hasta el 25% en toda la gama de lavadoras y secadoras Lucy. Mañana será el día de los frigoríficos y congeladores y el miércoles ofreceremos vitrocerámicas y microondas a precios sin competencia. ¿Y el jueves? Consulte nuestra web y aproveche nuestra Semana del Hogar para renovar sus electrodomésticos. ¿Qué ofrece la Semana del Hogar de Marketplace? Mensaje 2. Estimados clientes, son las 7 menos cuarto de la tarde. Les avisamos que hoy, 24 de diciembre, nuestro establecimiento cierra a las 7 de la tarde. Le rogamos vayan pasando por caja y esperamos verles pasado mañana en nuestro horario habitual de 10 de la mañana a 10 de la noche. Aprovechamos para desearles unas muy felices fiestas. ¿Qué se comunica a los clientes en este aviso? Mensaje 3. Atención, señores clientes. Nos comunican que se ha perdido un niño. Tiene 5 años y lleva una camiseta azul y unos pantalones vaqueros. Responde al nombre de Diego. Si lo ven, le rogamos se dirijan a nuestros empleados del departamento de atención al cliente situado en la planta sótano, junto al supermercado. Gracias. ¿Qué debe hacer quien encuentre al niño perdido? Mensaje 4. ¿Todavía no tiene nuestra tarjeta HiperMás? Solicítela en nuestro departamento de atención al cliente y acumule el 1% de sus gastos en alimentación, droguería, perfumería. Utilice la tarjeta HiperMás cada vez que pase por caja y reciba cada 6 meses un cheque con el dinero que haya acumulado que podrá utilizar en las tiendas y establecimientos que aparecen en nuestra página web. ¿Dónde se puede conseguir la tarjeta HiperMás? Mensaje 5. Mañana, en nuestro centro comercial Madrid 7, les invitamos a un bazar de artesanía organizado por la Asociación Infancia Feliz con el fin de recoger fondos que se destinarán a la construcción de hospitales infantiles en varios países. El bazar estará abierto en la planta alta de 10 a 2 y será inaugurado por la Ministra de Asuntos Sociales. ¿Cuál es el objetivo del bazar? Mensaje 6. Estimados clientes, les informamos de la reapertura de Blanco y Negro tras las obras de renovación del local. Blanco y Negro, dedicado a las mujeres de 8 a 80, ofrecerá a partir de ahora además de ropa, calzado y complementos. Hoy, para celebrar su reencuentro, Blanco y Negro dará a las primeras 100 clientas del día un regalo sorpresa. ¿Qué celebra Blanco y Negro? Tarea 2 Hola, mi nombre es David y mi mujer era adicta a las compras. Lo primero que tiene que hacer un adicto es saber que lo es. Y el problema de Lina, mi mujer, es que no quería reconocerlo. Compraba y compraba. No siempre eran cosas para ella. Muchas veces eran para la casa, para los niños, incluso para mí. Nunca le faltaban motivos y explicaciones que sonaban muy razonables. Había encontrado una oferta fantástica. Había que renovar esto o aquello. Tenemos una buena situación económica. Los dos tenemos buenos trabajos. Pero empecé a darme cuenta de que no ahorrábamos nada. Gastábamos todo lo que ganábamos. Recuerdo que pensé, si esto sigue así, quizá llegue un momento en que tengamos problemas en llegar a fin de mes. Un día, en el médico, mientras esperaba ser atendido, empecé a leer un artículo de una revista de divulgación. Hablaba del problema de las conductas compulsivas, concretamente de los adictos a las compras, y me hizo pensar. Explicaba que es un problema que afecta en mucha mayor medida a mujeres que a hombres, y que el perfil típico del comprador compulsivo es una mujer, en torno a la treintena, de no importa qué clase social, que compra en exceso ropa, zapatos, joyas y productos de belleza. También decía que hay hombres con este problema, pero muchos menos, y lo que les gusta es comprar aparatos eléctricos y herramientas para el hogar. Primero pensé que era una tontería, porque Lina no es muy aficionada a productos de belleza o joyas. Pero luego decidí consultar con un vecino de mi hermano, que es psicólogo. Le expliqué la situación y me dijo que efectivamente mi mujer tenía un problema y que había que tratarlo antes de que fuera peor. Me dijo que muchas veces la causa es la baja autoestima, la depresión, la insatisfacción personal, cosas que la verdad yo nunca he visto en Lina. Y así se lo dije, pero él me dijo que también a veces es un hábito que se adquiere. Comprar da placer y así empezamos a comprar más y más. En cualquier caso, me comentó que no podía llegar a ninguna conclusión sin hablar antes con Lina. Lo más difícil fue convencer a mi mujer de que tenía que ir a ver a un psicólogo. Decía que eran exageraciones mías y que el que necesitaba ayuda era yo, que veía fantasmas donde no lo sabía. Como no sabía bien qué hacer, pedí ayuda a su madre. Le expliqué el problema y fue ella la que convenció a mi mujer de la necesidad de ir al psicólogo. La verdad es que le está viniendo muy bien y casi podemos decir que el problema está resuelto. Tarea 3 Noticia 1 Emprendedores, instituciones y expertos en la industria cultural están siendo convocados a Nodo, primer encuentro de fomento a las industrias culturales y creativas que se llevará a cabo en el Tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México. El evento pretende crear industria cultural, desarrollar un plan de trabajo y ser un evento anual en beneficio de los emprendedores creativos, siguiendo una tendencia mundial. Noticia 2 De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, hasta octubre de este año, el sector industrial aumentó en Jalisco un 3.6% con relación al año anterior. En cuanto a la generación de empleos en el sector, hasta ese mes superaban los 22.000. Con este ritmo de creación de empleos, se piensa que a finales de este año se llegará a 24.000 personas empleadas en diversas industrias del Estado. Noticia 3 El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un aumento general de los salarios mínimos de las áreas geográficas mexicanas del 3.9%. Este porcentaje es menor al establecido para el año que termina, que fue de 4.2%. Con ello, el salario mínimo diario para la zona geográfica A será de 64.76 pesos diarios. Para la zona B, será de 61.38 pesos diarios. Noticia 4 Se inició la Feria de Negocios Expo Perú México en la capital mexicana, con la participación de más de 60 empresarios peruanos. Este evento busca fortalecer la relación comercial entre ambos países. Se prevén inversiones superiores a los 10 millones de dólares. Entre los productos priorizados en el evento se encuentran la industria de la vestimenta, alimenticia, plásticos y maderas. Noticia 5 La cadena de tiendas de autoservicio Walmart de México y Centroamérica inauguró en abril 11 tiendas tan solo en México. Y en lo que va de mayo, ha puesto en operación 5 tiendas más. En Centroamérica, las ventas totales de la cadena aumentaron en un 4%. La compañía indicó que a nivel regional en la República Mexicana logró comercializar el mayor número de productos. Noticia 6 El brote de gripe aviar detectado en el estado de Jalisco, de donde procede el 55% de la producción total mexicana, ha obligado a sacrificar a 11 millones de gallinas. La producción de huevo ha caído un 8%, según los datos de la Unión Nacional de Avicultores. Y el desabastecimiento ha provocado que los precios se disparen. El kilo de huevo, que antes se vendía a 20 pesos, ahora se paga a más de 30 y en muchas zonas del país rosa los 40 pesos. Tarea 4 Persona 0 Yo odio hacer la compra. ¿Me da una pereza? No tengo ninguna rutina establecida. Compro lo que necesito cuando lo necesito. A veces hago la compra en el camino a casa desde el trabajo. Otras veces la hago cuando salgo a pasear. El problema es que en ocasiones me encuentro que me falta algo importante. Ayer, por ejemplo, no tenía pan y tuve que desayunar en un bar. Persona 1 Vivo cerca del barrio donde nací y donde mi familia ha vivido siempre. Conozco a los dueños de todas las tiendas desde hace años. Y prefiero ir a comprar allí mejor que a las grandes superficies. Total, de cualquier modo tengo que llevar el coche. Aunque reconozco que en los supermercados suele haber ofertas interesantes, creo que tengo que ayudar a la gente más cercana y disfruto del trato humano. Persona 2 Mi problema es que no conduzco. Así que tengo que resolver mis compras en los supermercados cerca de casa, a los que puedo llegar andando cómodamente. Hay varios en mi misma calle. Así que no hay problema. Como no quiero cargar mucho, tengo que comprar casi todos los días. Persona 3 Tanto mi mujer como yo, trabajamos y tenemos unos salarios difíciles. Así que hacemos la compra el primer domingo de cada mes en un hipermercado de las afueras. Llevamos una lista con todo lo que necesitamos y compramos en cantidad. Tenemos un gran congelador que está muy bien organizado. La carne en el primer cajón. El pescado en el segundo. Platos precocinados en el tercero. Congelamos hasta el pan. Persona 5 He tenido gemelos recientemente y no tengo tiempo para nada. Mi marido viaja mucho por trabajo y además vivo en una urbanización en las afueras donde no hay ninguna tienda. Para cualquier cosa hay que ir en coche al pueblo más cercano. Afortunadamente mi hermana me hace la compra todas las semanas. No sé qué haría si no fuera por ella. Persona 6 En casa hemos repartido las tareas domésticas. Yo cocino, mi mujer hace los baños, mi hijo pasa la aspiradora y mi hija se encarga del polvo. En la compra hemos hecho lo mismo. Yo compro la carne y el pescado. Mi mujer se encarga de la verdura porque hay una verdulería biológica muy buena junto a su oficina y mis hijos compran el pan cuando vuelven del colegio. Tarea 5 Miguel, no sabía que trabajabas aquí. ¡Hombre, Carmen! Pues sí, trabajo en este banco desde hace años. Bueno, antes trabajaba en otra sucursal, pero me han trasladado a esta y me vienen muy bien. Estoy a dos paradas de metro de mi casa. ¡Qué suerte! Yo tengo que ir en coche a mi trabajo. No sé si sabes que trabajo en Belilla, cerca de Arganda. Una vez intenté ir en autobús y tren y tardé hora y media en llegar. Es que esa zona debe estar fatal comunicada, ¿no? Pero no sabía que trabajabas. ¿Desde cuándo es eso? ¿No lo sabías? Pues sí, desde hace ya unos meses. No ha sido fácil, pero por fin lo he conseguido. Está difícil el mundo laboral para la gente de mi edad. Pues me alegro mucho por ti. Bueno, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Ah, sí. Pues resulta que Marina, mi hija mayor, se va a estudiar este curso a Francia. Y quiero saber si hay algún tipo de sistema para poder mandarle dinero sin muchos cargos. ¿Pero cuántos años tiene ya Marina? Veinte. ¿Y Bernardo empieza el próximo año la universidad? Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Los míos todavía son pequeños. Mateo acaba de entrar en el colegio este año. Y le encanta. Hoy se ha levantado con fiebre y se ha quedado en casa. Pero estaba llorando porque quería ir. Bueno, volviendo a lo que me preguntabas. Creo que te conviene una tarjeta dinero de bolsillo. La llenas cada mes con el dinero que te parezca y no tiene gastos asociados. Es una tarjeta muy práctica. Yo mismo la tengo para las compras diarias. Así llevo control de lo que gasto. A mí es que no me gusta usar tarjetas. Siempre pago con dinero. ¿Incluso compras grandes? Pues sí. Ayer compré una lavadora y la pagué metálico. Tarea 1. Mensaje 1. Marcos, soy Virginia. Cuando salgas a comprar el periódico, pásate por la farmacia. Se me están acabando las aspirinas y todavía tengo que tomar una dosis más. Creo que hoy está de guardia la farmacia de la plaza. Si no, puedes probar con la del centro comercial, la que está al lado de la frutería. ¿Qué le pide Virginia a Marcos? Mensaje 2. Arturo, soy Manolo. Tengo una buena noticia que darte. Mira, han abierto un gimnasio en el barrio. No es tan grande como al que vamos ahora, ni tiene tantas máquinas. De precios son muy similares, pero es que son 5 minutos a pie. Yo, por mi parte, no tengo la menor duda. El próximo mes me cambio. Bueno, hablamos. ¿Por qué es mejor el nuevo gimnasio? Mensaje 3. Peppa, soy Toñi. Oye, creo que no voy a poder ir al cine como habíamos quedado. Mi madre ha pasado una noche horrible a causa del insomnio y he quedado en ir con ella al médico. Mi hermano Alfonso tiene mucho trabajo y no puede ir él. ¿Quedamos la semana que viene? ¿A dónde va a ir Toñi? Mensaje 4. Hola David, soy Juan, tu compañero. Oye, ¿cómo se llama esa crema que me recomendaste la semana pasada para los dolores musculares? La que tú usabas para el dolor en la rodilla. Es que el jueves me hice daño en un hombro jugando al tenis y quería probarla a ver qué tal me va. Bueno, llámame cuando puedas o envíame un SMS. ¿Para qué llama Juan a David? Mensaje 5. Este es su mensaje para la señora Muñoz. Soy la asistente del doctor Inchausti y la llamo para recordarle que esta tarde tiene cita con nosotros en la consulta de la calle Goya a las 7 y media. Si no puede venir por cualquier motivo, le ruego se ponga en contacto con nosotros para anular la cita. Un saludo. ¿Qué quiere la asistente del doctor Inchausti? Mensaje 6. Alicia, soy Rodrigo. No me encuentro bien y mañana no voy a ir a la oficina. Voy a quedarme hoy en casa porque lunes no puedo faltar a la reunión con el representante de Antosa. Creo que es una gripe. Pero si me quedo tres días en la cama, espero estar en condiciones el lunes. Entonces, avisa al señor Pérez, por favor. ¿Qué día llama Rodrigo? Tarea 2. Desde pequeña nunca me he interesado mucho por la comida. Comía porque había que comer. Recuerdo siempre a mis padres diciéndome, termina el plato, no sales hasta que termines la comida, o algo así. En casa teníamos hábitos de alimentación bastante buenos. Comíamos verdura, carne, pescado, pollo, huevos. De todo, pero con moderación. Mis hermanos comían bien, pero yo comía porque mi madre insistía. A los 18 años me fui a Madrid porque en mi ciudad no había la carrera que yo quería. Allí compartía piso con unas compañeras. Era la primera vez que me separaba de mi familia y quizá era demasiado joven. Me resultó muy difícil responsabilizarme de mi vida en todos los aspectos. Empecé a comer de un modo bastante desordenado. Muchas veces salía de casa sin desayunar porque no tenía tiempo y luego me tomaba un café en la cafetería de la facultad y con eso resistía hasta las 4 o las 5 que volvía a casa. Y luego me quitaba el hambre con cualquier cosa y me ponía a estudiar. No hacía ninguna comida completa. Como me gusta la fruta, comía una manzana o un plátano, pero la carne ni la probaba. Nunca me ha gustado mucho. Y eso que una de mis compañeras tenía un tío carnicero y le regalaba carne estupenda, pero yo nunca la comía. Cuando llegó junio, en la época de exámenes, empecé a sentir cansancio por cualquier esfuerzo y me mareaba cuando me ponía de pie. También me dolía la cabeza, pero pensaba que era normal que estaba cansada por las horas que me pasaba estudiando. Cuando volví a mi casa durante las vacaciones de verano, todos me decían que estaba muy blanca, pero pensé que era normal después de todo el curso encerrada estudiando. Pero un día quedé con unas amigas para ir a la piscina y cuando nos tiramos al agua, yo que siempre fui la mejor nadadora del grupo, me di cuenta de que ya no podía mantener su ritmo. No me ahogaba, me faltaba la respiración. Al final, mis padres se preocuparon y me llevaron al médico. Me hicieron análisis y resulta que tenía una anemia muy fuerte. Me mandó hierro, vitaminas, pero me dijo que lo más importante era una buena alimentación y me dio una dieta que debía seguir. El efecto fue muy gradual y poco a poco empecé a sentirme mejor. Incluso se notaba en mi cara. Tenía buen color y ya no tenía esa cara de cansada. Ahora intento comer de todo aunque no me guste. Como carne dos veces a la semana, de vez en cuando tomo algo de hígado y la verdad es que me siento mucho mejor. Tarea 3 Noticia 1 El pasado 18 de octubre se decidió, en la capital de España, que el próximo Congreso Internacional de Promoción al Consumo de Frutas y Hortalizas se celebraría en Colombia. La corporación Colombia Internacional llevó a Colombia esta campaña hace tres años, motivada por el bajo consumo existente en el país, de tan solo 190 gramos al día, siendo la recomendación un mínimo de 400 gramos al día por habitante. Noticia 2 De las 40 instituciones que aparecen este año en el ranking de Hospitales y Clínicas de la revista América Economía, 16 son colombianas. Es la cuarta vez que se publica este listado. La clasificación está encabezada por el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, seguido por dos clínicas chilenas. En el cuarto lugar se ubica la mejor institución colombiana del ranking, la Fundación Santa Fe de Bogotá. Noticia 3 Colombia es el sexto país latinoamericano al que más muertes se le atribuyen por inactividad física. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente este es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Previendo que esta problemática seguirá en aumento, un grupo de 32 investigadores de todos los continentes, incluidos dos colombianos, se reunieron para analizar su real alcance y proponer soluciones. Noticia 4 Colombia se consolida como destino para tratamientos por causas médicas. El ministro de Comercio, Industria y Turismo afirmó que quienes llegan de otros países a Colombia interesados en el turismo de salud van especialmente a hacer uso de servicios profesionales curativos, preventivos o estéticos motivados por la seguridad, calidad y servicio. Los principales pacientes turistas que llegan a Colombia provienen de Estados Unidos, Panamá, México y España. Noticia 5 En Colombia se ha detectado que 36 personas padecen HPN, una enfermedad rara que es mortal. Se trata de la hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN, una enfermedad hematológica extraña y difícil de diagnosticar en cuanto a sus síntomas, ya que son similares a los de otras patologías y afecta aproximadamente a uno de cada millón de personas en el mundo. La enfermedad silenciosa aún no tiene un medicamento que pueda ser adquirido en Colombia. Noticia 6 La Secretaría de Salud de Medellín ha dado a conocer que hay escasez de vacunas contra la fiebre amarilla y ha alertado a la comunidad para que sólo soliciten este servicio cuando vayan a viajar fuera del país o a ciertas zonas del territorio nacional que presentan alto riesgo de esta enfermedad. La institución aclaró que la escasez que hay en este momento es a nivel mundial. Tarea 4 Persona 0 Pues la verdad, es que yo no me puedo quejar. Estoy estupendamente para la edad que tengo. De hecho, todo el mundo piensa que soy más joven de lo que soy en realidad. Llevo una vida sana, me cuido, pero sin exageraciones. Como de todo, pero con moderación y a veces me doy algunos caprichos. Me encantan los dulces, pero intento no pasarme. En cuanto a hacer ejercicio, ando y no tomo nunca el ascensor. Persona 1 Persona 2 Persona 3 Yo es que no tengo tiempo para nada. Tengo tres niños pequeños y trabajo fuera de casa. O sea, que no es que esté inactiva, todo lo contrario, padezco de estrés. El médico me ha dicho que necesitaría hacer algún tipo de ejercicio, no sólo para mejorar mi salud física, sino también la mental. Me ayudaría a relajarme. Pero, ¿de dónde saco el tiempo? Persona 4 Yo me acabo de jubilar. Tenía un trabajo muy estresante que requería mucha dedicación. Así que siempre soñé con este momento. Pensaba que tendría mucho tiempo para dedicarme a mi afición favorita, el golf. Cuando trabajaba, apenas podía practicarlo. Pero la verdad es que ahora no estoy haciendo nada y me siento viejo. Me duele todo. Mi mujer dice que me estoy ajustando a mi nueva vida. Persona 5 Persona 6 Tarea Loli, ¿cuántas bolsas? Deja que te ayude. Muchas gracias. Es que aunque llevo el coche, voy al supermercado una vez a la semana. Y claro, son muchísimas cosas que luego hay que subir a casa. ¿Y por qué no pides que te la lleven a casa? Nosotros hacemos eso. Es muy cómodo. Yo es que prefiero elegir mi propia fruta y verdura. En casa comemos mucha. Nos encanta. ¿Loli? Los niños también. Porque a los míos no hay forma de convencerles de que coman algo verde. Si por ellos fuera, solo comerían hamburguesas y patatas fritas. La mayoría de los niños son así. ¿Y Marisa? Hace mucho que no la veo. Es que lleva dos semanas con su madre. La han operado de apendicitis hace poco. La mujer se sentía fatal. Y los médicos no sabían qué le pasaba. No le daban importancia y al final... A mí me pasó lo mismo cuando era pequeña. Tenía un dolor terrible en la tripa y el médico decía que era todo psicológico. Hasta que un día me tuvieron que operar de urgencias. Era una peritonitis. Casi no lo cuento. Qué horror. Bueno, cambiando de tema. ¿Conoces ya a los vecinos nuevos? A los del quinto CE. Me los encontré el otro día en el ascensor. Parecen gente agradable. Sí, agradables son. Pero ponen la televisión muy alta y hasta muy tarde. Y como yo vivo en la puerta de al lado, la verdad es que me molestan mucho. Sabes que me tengo que levantar antes de las seis. Así que siempre me acuesto temprano. Pues sí que es un problema. Yo también los oigo, pero como nunca me voy a la cama antes de las doce y media o una... ¿Por qué no hablas con ellos? Es la mejor forma de resolverlo. Eso pienso hacer la próxima vez que me los encuentre. Hablando se entiende la gente. Tarea 1. Anuncio 1. El Club de Senderismo Un Paso Tras Otro va a realizar próximamente una excursión por la Cuenca Alta del Manzanares que incluye una visita al Centro Medioambiental. Para inscribirse hay que presentarse en las oficinas del club de 9 y media a 12 y media. Para más información, visiten la página web. ¿Cómo se hace la inscripción? Anuncio 2. Marco Polo. Cadena líder en maletas y accesorios de viaje, ahora también vende por Internet. Visite nuestra página, marcopolo.com, y vea nuestro catálogo donde encontrará, además de todos los productos disponibles en nuestras tiendas, interesantes descuentos en modelos de temporadas pasadas. Además, como oferta especial, esta primera semana, gastos de envío gratis para compras superiores a 50 euros. ¿Qué se puede encontrar en la tienda online? Anuncio 3. Ecomoda Solidaria está realizando recogidas de ropa usada por toda la ciudad. Eso que usted ya no se pone porque le está pequeño o pasado de moda puede ser muy útil para otros. Todas las prendas, tras ser seleccionadas y lavadas, se ponen a la venta en las tiendas de la asociación, con lo que se genera trabajo para personas con dificultades. ¿A qué se dedica Ecomoda Solidaria? Anuncio 4. Ya está a la venta la nueva edición de Rutas de Pueblos con Encanto, en la que se incluyen todos los pueblos declarados Conjunto Histórico Artístico en España. La guía, como en ediciones anteriores, está organizada por provincias y tiene al final un completo índice de monumentos ordenados alfabéticamente. Como novedad, esta edición cuenta con magníficas fotos a todo color. ¿Qué ventaja tiene esta edición respecto a la anterior? Anuncio 5. ¿Qué dice esta noticia de Iberia Express? Anuncio 6. Ante la situación de alerta declarada por la Agencia Estatal de Meteorología, que avisa de fuertes vientos para el próximo sábado, el Cabildo de Tenerife ha dado una serie de recomendaciones preventivas a los ciudadanos que incluyen evitar desplazamientos innecesarios, asegurar puertas y ventanas, retirar todo lo que pueda ser arrastrado por el viento y alejarse de muros, árboles o vallas. ¿Qué ha hecho el Cabildo de Tenerife? Tarea 2. Me llamo Leo y quería hablar de mis experiencias en intercambio de casas. Mi mujer al principio se resistía, pero yo estaba convencido. A mi primo, que lleva haciéndolo años, siempre le ha ido bien y nos animaba a hacerlo a nosotros también. Así que al final nos decidimos. Elegimos usar la misma página web de intercambios que mi primo. Todo fue muy sencillo. Hacer buenas fotos de la casa y escribir una descripción detallada de la zona. También pusimos algunas condiciones. Por ejemplo, que no queríamos fumadores ni animales. Eso depende de cada uno, claro. Hay quien pide que le cuiden el gato o le rieguen las plantas. A partir de ahí, empiezan a llegar ofertas de gente que está interesada en tu casa. Tú, por tu parte, miras a ver si la suya te interesa y en caso afirmativo, se decide llevar a cabo el intercambio. Una de las grandes ventajas de este tipo de alojamiento es que salir de vacaciones te cuesta prácticamente lo mismo que quedarte en casa. El único coste es el del viaje, porque luego, en el país tus gastos son más o menos como los que tienes normalmente. Pero para mí el ahorro no es lo más importante, sino la comodidad de estar como en casa cuando viajo. Además, aunque algunos prefieren estar en un hotel y que te lo hagan todo, no conoces a gente del país ni ves cómo viven los nativos. La primera vez que hicimos un intercambio de este tipo me daba miedo dejar todas mis cosas en manos de un desconocido. Algunas webs de intercambio de casas ofrecen un seguro, pero en general es una cuestión de confianza. Como cuando dejas la casa a un amigo. Y para mí, lo más importante es antes de llevar a cabo el intercambio el contacto con los futuros inquilinos de tu casa. Normalmente, hay un intercambio de correos electrónicos e incluso llamadas antes del viaje y así se empieza a conocer a la familia que va a ocupar tu casa. Antes de viajar, hay que dejar claro todo tipo de detalles. Si hay que dejar armarios libres, números de teléfono de urgencias o cómo se va a hacer el intercambio de llaves. En ese sentido, una buena idea es que alguien de confianza quede encargado de recibir a los que vienen. A mí una vez, en Oslo, me las dejaron en una tienda cercana. Otra posibilidad, que en mi opinión es muy conveniente, es incluir el intercambio del coche, porque facilita mucho las cosas a la hora de moverte por el país. Pero claro, también tiene sus riesgos. A mí personalmente, es lo que me resultó más difícil. ¿Y si sucede algún accidente? Pero la verdad es que hasta ahora nunca he tenido problemas. Tarea 3. Noticia 1. El pasado martes tuvo lugar una conferencia de prensa en la ciudad de Neuquén para promocionar el turismo. El ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, señaló que hay una agenda muy intensa para el verano que va a dar la oportunidad a los viajeros de disfrutar de nuestras tradiciones y bellezas naturales, así como de los servicios y la cálida atención de los vecinos de esa región. Noticia 2. Los seguidores del sitio Trippin Travel votaron recientemente a Villa La Angostura como el destino turístico más lindo de la República Argentina. La votación fue abierta y democrática y contó con la participación de miles de internautas de todas partes del mundo. Por otra parte, el diario La Nación destacó la recuperación de la localidad como uno de los ocho eventos turísticos más importantes del año. Noticia 3. El Gobierno Provincial destinó 440 hectáreas de tierras para la instalación de un parque eólico que realizará la empresa de energía Argentina Sociedad Anónima en la localidad de Neuquén. Hace aproximadamente un año, la empresa colocó una torre de 80 metros para medir los vientos con el objetivo de obtener los datos sobre los lugares apropiados para la instalación de generadores eólicos. Noticia 4. Comienzan las obras en el aeropuerto Presidente Perón. Desde este momento, el aeropuerto de Chapelco funcionará como alternativo. Habrá un servicio gratuito de transporte terrestre para trasladar a pasajeros. Para acceder a este beneficio, las personas que lo requieran deberán enviar un correo electrónico solicitando la reserva del pasaje con una anticipación no menor a las 72 horas de la fecha del viaje. Noticia 5. El viernes fue presentado el proyecto de ampliación del balneario Río Grande de Neuquén, capital por el Ministro de Economía y Obras Públicas. Se prevé ampliar el área del balneario hasta un 60%, lo que permitirá la creación de espacios verdes y una nueva iluminación. El Ministro manifestó su satisfacción de poder acompañar esta iniciativa como otras realizadas en distintas ciudades de nuestra provincia. Noticia 6. El gobernador Jorge Zapag participó ayer en un acto en Chorriaca, donde se está trabajando en la instalación de un sistema híbrido eólico diésel que abastecerá la demanda de energía eléctrica de toda la localidad. La obra está siendo realizada por la Global Sustainable Electricity Partnership, al igual que el proyecto que visitó el miércoles el mandatario provincial en Cochico. Durante su discurso, el gobernador destacó que los trabajos que se realizan permitirán en pocos meses tener construida esta central. Tarea 4. Persona 0. Mi último viaje fue por trabajo. Soy directivo en una multinacional y hubo un encuentro entre representantes de oficinas de diversas partes del mundo para discutir estrategias. Fue en Kuala Lumpur, pero nos alojamos en un hotel de cinco estrellas al lado del aeropuerto y como el programa era tan apretado, no tuvimos ocasión de ver nada. ¡Qué mala pata! Porque me han dicho que es un lugar que merece la pena visitar. Persona 1. La verdad es que por unas razones u otras hace un montón de tiempo que no viajo. Si no es por mi trabajo, es por el de mi pareja. Y es que nuestras vacaciones no coinciden. ¡Uf! Ahora que lo pienso, creo que mi último viaje fue hace cuatro, no, cinco años. Fuimos a Italia a visitar a unos amigos. Fue un viaje precioso y recorrimos gran parte del país. Persona 2. Nosotros hemos vuelto hace nada de un viaje a Perú. Ha sido fantástico. Era un viaje organizado y todo ha ido fenomenal. Hemos ido a sitios a los que hubiera sido difícil llegar por nuestra cuenta. Lo que más he disfrutado ha sido los paisajes del Camino del Inca. ¡Qué belleza! Persona 3. ¿Mi último viaje? Pues ha sido nuestro viaje de novios. Nos casamos en abril, pero por cuestiones del trabajo de mi marido tuvimos que dejar el viaje para julio. Además, como fuimos a la Costa Azul, era mejor ir en verano. Ha sido todo maravilloso, nos ha encantado a los dos. El único problema ha sido que ninguno de los dos hablamos francés. Persona 4. Si he de ser sincero, preferiría olvidar mi último viaje. Todo fue mal. Íbamos de vacaciones a la playa y para empezar se nos estropeó el coche a mitad de camino. Así que perdimos un par de días hasta que nos lo arreglaron. Luego, uno de nuestros amigos comió algo que le sentó mal y tuvimos que llevarlo a urgencias en mitad de la noche. Total, un desastre. Persona 5. Pues en las últimas vacaciones mi marido y mis hijos decidieron ir de camping. Yo no quería en absoluto. Me parecía que iba a ser muy incómodo, pero como yo era la única que no estaba de acuerdo, al final tuve que aceptar. Iba con muy pocas ganas, pero al final salió fenomenal. Las instalaciones eran estupendas y el lugar precioso, de verdad. Tengo que admitir que fue una buena idea. Persona 6. Yo soy de un pueblecito de Ávila y como cada año, este verano también fuimos allí a una casita que tienen mis abuelos. La verdad es que nos sale muy económico y los niños lo pasan fenomenal. Tienen sus amigos, están todo el día al aire libre, hay un río al lado donde suelen nadar. Es una vida sanísima y volvemos a la ciudad descansados y llenos de energía. Tarea 5. Pero, Elvira, ¿qué llevas en esa bolsa tan grande? Plásticos y envases. Es que el contenedor de reciclaje está muy lejos. Menos mal que no pesan. Deberían poner más. Tantas campañas de concienciación y ahora que todos estamos convencidos de la importancia de reciclar, deberían facilitarnos las cosas. Desde luego. ¿Y tú? ¿A dónde vas a esta hora? ¿Hoy no trabajas? No, no, claro que trabajo. Pero estoy aprovechando la hora del café para ir a la agencia de viajes a recoger unos billetes. ¿Todavía vas a las agencias de viaje? ¿No prefieres hacerlo por internet? Yo ahora siempre lo hago así. Es mucho más práctico. Sí, todos me lo dicen. Pero no me gusta dar los detalles de mi cuenta por internet. Me da miedo porque creo que me pueden engañar. Hombre, ahora hay muchísima seguridad y hay páginas que son de toda confianza. Yo hago muchas compras a través de internet con toda tranquilidad. Sí, supongo que tienes razón. ¿Y dónde vas a viajar? Vamos a México, concretamente a Cancún. ¡Qué bien! Yo estuve allí hace un par de años con unas amigas. Pues yo he estado varias veces en México, pero nunca en Cancún. Te va a encantar. Las playas son preciosas. ¡Qué bonito! A propósito, eso me recuerda que necesito un bañador y una bolsa de aseo y unas gafas de sol. ¡Uf! Me va a faltar tiempo. Te recomiendo que vayas a Olimpo. Están a hora de rebajas y tienen todo eso y más. El otro día estuve y me compré unas camisetas preciosas y baratísimas. Gracias por el consejo. Bueno, te dejo que esta noche vienen unos amigos a casa y todavía tengo que ir al supermercado y cocinar. Tarea 1. Anuncio 1. El aeropuerto de Ibiza ofrece ocho puntos de conexión a Internet de pago instalados en diferentes zonas estratégicas del aeropuerto. Los equipos informáticos están repartidos en zona de facturación planta cero y zona de salidas planta uno. Todos los aparatos de la planta cero están equipados con impresora. Puede consultar la localización de estos terminales en los planos del aeropuerto. ¿Qué afirma este anuncio sobre el aeropuerto de Ibiza? Anuncio 2. El aeropuerto de Valencia ha puesto en marcha el servicio Turismóvil para que los viajeros descarguen gratuitamente guías turísticas interactivas para el teléfono móvil en cinco idiomas. Este servicio se ha instalado en las salas de recogida de equipajes para que los viajeros puedan activar su móvil y descargar las guías mientras esperan sus maletas. ¿Para qué sirve el servicio Turismóvil? Anuncio 3. Todos los aeropuertos de AENA disponen de máquinas plastificadoras situadas en la zona de facturación. Si desea liberar las ruedas y el asa solicíteselo al empleado. El precio de este servicio es de 6 euros por bulto o maleta o 9 euros si desea añadir un sistema de rastreo y seguimiento de equipajes. El servicio está disponible de 8 y media a 24 horas. ¿Qué características tiene el servicio de plastificado de equipaje? Anuncio 4. Debido a las obras de ampliación de la terminal la sala de llegadas nacionales del aeropuerto de Palma se ha trasladado momentáneamente a la antigua zona de recogida internacional. Se ha creado un pasillo de acceso a los baños. Las cafeterías estarán cerradas durante las obras por lo que se colocarán máquinas expendedoras de bebidas y sándwiches. ¿Qué consecuencias tienen las obras de ampliación de este aeropuerto? Anuncio 5. El aeropuerto de Acoruña pone a disposición de sus usuarios una sala de negocios totalmente equipada donde puede realizar reuniones de trabajo, conferencias o esperar un vuelo. Este nuevo espacio puede ser alquilado tanto para empresas como para particulares. Está situada en la planta superior de la terminal de pasajeros junto al restaurante del aeropuerto. ¿Qué dice este anuncio sobre el aeropuerto de Acoruña? Anuncio 6. El aeropuerto de Madrid-Barajas informa de la ampliación de la línea de autobuses 824 que hasta ahora comunicaba el aeropuerto con Torrejón y ahora llega hasta Alcalá. Esta línea dispone de dos paradas en el aeropuerto debidamente señalizadas. El nuevo servicio funcionará con intervalos de 30 minutos de lunes a viernes y con frecuencia de una hora sábados, domingos y festivos. ¿Qué se informa sobre la línea 824? Tarea 2. Me llamo Roberto y soy uruguayo y allá viví con mis padres hasta hace más o menos dos años. Pero resulta que conocí a Carmen, una española que estaba trabajando en Montevideo en la misma oficina que mi hermano Ernesto. Un día Ernesto trajo a Carmen a nuestra casa porque quería conocer Punta del Este y bueno, me cayó muy bien y la invité a mi cumpleaños que era la semana siguiente. Empezamos a salir y al cabo de un año decidimos casarnos pero al poco tiempo se le acabó el contrato. Yo tan solo tenía un trabajo temporal insuficiente para mantenernos a los dos aunque Carmen casi que prefería quedarse allá. Tampoco encontraba nada así que nos planteamos la decisión de probar suerte en España. Finalmente después de hablar mucho de los pros y los contras y de pensarlo bien optamos por venirnos a Madrid de donde es ella. Yo había conocido a sus padres y a su hermana en la boda pero de forma muy superficial y estaba un poco nervioso. La verdad es que nos acogieron maravillosamente pero como su casa solo tiene dos dormitorios teníamos que dormir en el sofá. Además solo hay un cuarto de baño y no era muy cómodo ni para ellos ni para nosotros. Estuvimos buscando un piso pero no era fácil hasta que finalmente encontramos algo que nos gustó. Es un apartamento chiquito pero no me importa porque lo tenemos muy lindo. Además estamos en el mismo barrio que sus padres que es una zona muy agradable y bien comunicada. Me encanta. Lo único es que está en el quinto piso y no tiene ascensor. El barrio es muy agradable. La casa de mi familia en Uruguay estaba en una zona muy tranquila y creo que no podría habituarme a ciertas zonas de Madrid con tanto tráfico y ruido. En cambio nuestro barrio es estupendo en ese sentido. Nuestro departamento da además a un parque precioso. Lo único que echo de menos es el mar porque desde mi ventana en Punta del Este podía verlo. Bueno y por supuesto también echo mucho de menos a mis padres. Hace tanto que no los veo. De cualquier modo me prometieron que van a venir en Navidades. Ellos pasaron acá su luna de miel hace 32 años. Me parece que lo van a encontrar esto muy cambiado. Estoy contando los días para que vengan. Ya solo queda un mes. Tarea 3 Noticia 1 Por tercer año consecutivo el grupo de montaña Un paso tras otro ofrece el ciclo de cine de montaña. Desde su fundación este grupo realiza diversas actividades entre sus socios siempre relacionadas con la montaña escalada senderismo bici etc. Para esta edición se ha programado una serie de películas que serán proyectadas en la Casa de la Juventud de San Martín todos los viernes de febrero y marzo a las 20.30 horas. Noticia 2 El Ayuntamiento de Puerto Alto ha aprobado la cesión de un terreno municipal situado en el Parque Empresarial de la localidad para la construcción de un nuevo instituto de secundaria que se une a los cuatro con los que ya contaba la localidad. Este centro educativo contará con 16 unidades de secundaria y bachillerato y será financiado con fondos de la comunidad. Noticia 3 Desde hoy Alcaudón cuenta con una nueva línea de autobuses la 765 con conexión directa al Hospital Virgen de la Salud que además comunicará a los vecinos con zonas de ocio y centros comerciales. El viaje de una duración aproximada de 50 minutos tendrá una frecuencia de 30 minutos en las horas punta y de 60 en horas de menor tráfico. Además habrá horarios especiales en fin de semana a las zonas de ocio. Noticia 4 Nuestra comunidad se convirtió ayer domingo en la primera que estrena Libertad de Horarios Comerciales y lo hizo con la práctica totalidad de los grandes comercios abiertos. Cualquier gran superficie que lo desee puede ya abrir al público las 24 horas del día sin restricciones. Esta medida destinada a la creación de empleo no gusta al pequeño comercio ni a los sindicatos. Noticia 5 El Ayuntamiento de Puerto Mediano ha comenzado trabajos de mejora en las calles del pueblo. La Concejalía de Servicios ha actuado principalmente sobre aceras y pavimento. Los lugares donde se han acometido los trabajos han sido seleccionados tras detectar las necesidades prioritarias y una vez valoradas las peticiones de los ciudadanos. En los castillos se trabaja en el acondicionamiento de las aceras levantadas en numerosos puntos por la presión de las raíces de los árboles. Noticia 6 Con motivo de las fiestas de Altozano desde esta mañana y hasta el día 18 de junio se producirán cortes de tráfico desde la rotonda de la carretera de Zarzamora hasta la rotonda de la avenida José María Poveda afectando a las calles San Blas, Extremadura y Ontanilla con acceso exclusivo para residentes. También se verán afectadas algunas paradas de autobús debido al cambio de trayecto. Tarea 4 Persona 0 Cuando nos casamos queríamos vivir cerca de nuestra familia en el centro pero fue imposible encontrar una casa de las características que necesitábamos. Lo único que había era apartamentos y estudios pequeñísimos así que cambiamos de planes y nos fuimos a una urbanización de los alrededores de Sevilla y la verdad es que estamos muy bien aquí. Persona 1 Nosotros nos vinimos a vivir aquí cuando nos casamos hace... ¡puf! más de 15 años. Cuando vinimos era un barrio nuevo. Muy pocas tiendas estaban abiertas y teníamos que ir lejísimos para comprar cualquier cosa. Pero poco a poco fueron abriendo comercios y ahora tenemos de todo. Lo único que echo de menos es más zonas verdes. Persona 2 Yo estoy bastante contento con el barrio donde vivo. Es tranquilo, seguro. Tenemos buenas comunicaciones. Hay tiendas de todo tipo. Incluso acaban de abrir un centro comercial enorme con bolera y multicines. El único problema es que cuando llego por la noche a veces tengo que dejar el coche lejísimos de casa. Persona 3 Vivo en el casco histórico de Toledo. Es precioso y sé que tengo mucha suerte de vivir allí. La casa está completamente renovada y es muy cómoda. Mi único problema es que la calle es muy estrecha y no se puede entrar con el coche. Así es que cuando hago la compra tengo que cargar con todas las bolsas. Son cinco minutos pero es que es cuesta arriba. Persona 4 Cuando mis padres se jubilaron se fueron a vivir a Alicante y yo me quedé con su casa. Así es que llevo aquí toda la vida. La verdad es que estoy contento. Todos los vecinos son amigos. Conozco a los dueños de todas las tiendas de los alrededores. No tengo ninguna intención de cambiarme por ahora. Persona 5 Cuando vinimos a vivir aquí nuestro barrio era otra cosa. Al principio era muy agradable y tranquilo. Por la noche no se oía ni un ruido. Nada. Pero ahora han construido una carretera cerca y el nivel de ruido y de contaminación es insoportable. Nos gustaría mudarnos pero con los precios de las casas ahora es imposible. Persona 6 Nosotros acabamos de mudarnos a este barrio. Así es que todavía no lo conozco mucho. Lo mejor es que estamos cerca de mi trabajo y del de mi mujer. Por lo demás parece un barrio agradable y tiene muchos comercios y parques. Lo que más me gusta es que no hay edificios altos y las calles son muy amplias. Tarea 5 Por fin! Ya pensaba que no vendrías. Estaba a punto de marcharme. Lo siento de verdad. Es que el tráfico estaba fatal. Había un atasco tremendo en la avenida de La Paz. Los semáforos están estropeados y ya te imaginas el caos que se forma. Pero ¿cómo se te ocurre sacar el coche a estas horas? ¿Por qué no has tomado el metro? O mejor aún, ¿por qué no has venido andando como yo? No son más que 20 minutos desde tu casa aquí. Es que luego hemos quedado en casa de José a jugar al póker y probablemente acabemos tarde. Hace un montón que no veo a José. ¿Cómo anda? Bien, como siempre. Del que tengo novedades es de Chema. El otro día me dijeron que se ha comprado una casa. Y ahora te enteras. Yo ya lo sabía desde hace tiempo. Me lo encontré a él y a su novia justo cuando les dieron las llaves y me llevaron a ver el piso. Vaya, pues se ve que he sido el último en enterarme. ¿Y qué tal la casa? ¿Dónde está? ¿Conoces el barrio de la luz? Pues justo al lado de la oficina de correos. ¿Vas a tomar algo? En esta heladería los helados están buenísimos. ¿Los hacen ellos? Bah, para helados buenos los de la Alicantina. A ver si te invito un día. Ya los he probado y desde luego son mejores, pero estos tampoco están mal. Prefiero un café. ¿Qué estabas leyendo? Un artículo sobre inmigración. Ya he terminado el periódico. Si quieres, llévatelo. No te preocupes. Lo leeré esta noche en Internet. Uf, yo odio leer de Internet. Me duelen los ojos. Pues si te interesa el tema de la inmigración, mañana echan un documental buenísimo en la tele. Ya lo sé, pero mañana trabajo. ¿En sábado? Y sí, y pasado también. Hay que hacer guardia si este mes me ha tocado a mí. Tarea 1. Mensaje 1. Hola, Marga. Soy Elena. Ya he terminado el libro que me prestaste. Me ha encantado. Tenías toda la razón. Es precioso, de verdad. Por cierto, María me comentó que quería leerlo ella también y que si no lo necesitas de momento, que si puedes dejárselo. Llámame o mándame un SMS. Besitos. ¿Para qué llama Elena? Mensaje 2. Laura, soy Javier. Esta tarde Luis y yo vamos al polideportivo con Jaime. No sé si conseguiremos pista para las 4 porque no hemos reservado. Espero que lo logremos. Si no, tendremos que esperar una hora y media. O sea, que como mucho llegaré a casa sobre las 8 porque él tiene coche y luego me acerca. Hasta luego. ¿A qué hora prefiere jugar Javier? Mensaje 3. Hola, Eduardo. Te llamo para decirte que al final no vamos a ir hoy al cine porque no hemos encontrado entradas. ¿Puedes tú decírselo a Jaime? Es que ahora está en clase y no puedo llamarle y yo entro a trabajar dentro de un rato. ¿Qué debe hacer, Eduardo? Mensaje 4. Este es un mensaje para la señora Rodríguez. Llamo de la Casa de la Cultura para informarle que las clases de baile por las que había preguntado no empezarán hasta que no haya al menos 8 estudiantes inscritos. Llámenos o pase por nuestra oficina el lunes o el miércoles por la mañana. ¿De qué informan a la señora Rodríguez respecto a las clases de baile? Mensaje 5. Merche, soy Lola. Tengo dos entradas para la traviata. Resulta que mi jefe pensaba ir pero tiene una cena de trabajo y su mujer no quiere ir sola. Total, que me han dado a las entradas. A mí no me gusta la ópera y como sé que a tu novio le encanta dime cuándo te puedes pasar a buscarlas. ¿Quién va a ir a la ópera? Mensaje 6. Gerardo, soy Lucas. Te llamaba para comentarte el partido de ayer. Menuda decepción. Yo no esperaba una victoria pero al menos un empate y haber podido seguir en la competición. Pero perder 4 a 0. En fin, qué rabia. Te llamo luego. ¿Qué resultado ha tenido el equipo de Lucas? Tarea 2. Hola, soy José. Respondiendo a la pregunta que habéis lanzado, si tengo que elegir una película que me marcó, me quedo con Matrix. Ahora mis gustos en cine van por otra parte. Me gustan más las películas de temática social. Con más fondo. Pero cuando vi Matrix, a los 13 años, me encantó. Y todavía es una de mis películas favoritas. Yo tengo un primo con el que siempre he estado muy unido. A él siempre le ha gustado mucho la ciencia ficción. Y es él el que me ha aficionado. Veíamos juntos La guerra de las galaxias, Star Trek e incluso clásicos de la ciencia ficción de los años 50. Recuerdo que él tenía una colección enorme de cómics y novelas. Yo reconozco que nunca he sido muy aficionado a la lectura y prefería ver películas o series en la tele. Cuando estrenaron Matrix, mi primo fue a verla al cine y me habló mucho de ella. Yo quería verla, pero mis padres eran muy estrictos con el tema de las películas que podíamos y no podíamos ver mis hermanos y yo. Y de ésta, concretamente, pensaban que era demasiado violenta para nosotros. Pero resulta que ellos la alquilaron del videoclub para verla. Así que me levanté por la noche y la vi sin que nadie se enterara. Luego, la he vuelto a ver un montón de veces y siempre me gusta. Recuerdo que cuando salió la segunda Matrix Loaded fui con mucha ilusión al cine. Ya tenía 17 años y podía ver lo que quisiera. Pero me decepcionó muchísimo. Reconozco que los efectos especiales son fantásticos, pero la historia me pareció muy tonta. En cuanto a la tercera, ni siquiera la he visto ni tengo ganas de verla, la verdad. Algunos piensan que es una película superficial y que su único interés son los efectos especiales. Pero yo creo que tiene un mensaje interesante. Mis amigos se ríen de mí cuando digo que hay un fondo filosófico en la película. Pero yo creo que es verdad. Lo que nos dice es que creemos que somos libres, pero en realidad no lo somos. No digo que haya una máquina monstruosa que nos controla, pero sí que los medios de comunicación hacen que la gente piense lo que ellos quieren que piensen. Afortunadamente, mi novia es de mi misma opinión. De hecho, me regaló la edición de coleccionista en mi cumpleaños, que ha sido este miércoles, y hemos quedado en verla el próximo fin de semana. Ya la hemos visto varias veces y la hemos comentado, pero no nos importa verla juntos de nuevo. Tarea 3 Noticia 1 Como ocurre desde hace una década, la magia, la música y los bailes del Carnaval de Barranquilla llegaron hoy a la Casa de América en Madrid, de la mano de la Asociación Cultural Nativos de Macondo, formada por inmigrantes colombianos en Madrid. Una treintena de artistas y bailarines recrearon esta importante festividad colombiana declarada en 2003 Patrimonio de la Humanidad. Noticia 2 Dos poemas inéditos del escritor uruguayo Mario Benedetti aparecieron en un libro de la Biblioteca Personal que el literato donó en 2006 al Centro de Estudios Iberoamericanos que lleva su nombre, de la Universidad de Alicante. El papel con los dos poemas se encontraba guardado en el interior del libro Insomnios y Duermevelas publicado en 2002. Noticia 3 Algunas galerías españolas han decidido orientar su mirada hacia el mercado del arte indio y participan en la India Art Fair. Mientras en Europa suspiran por compradores, el sector del arte en este país asiático, aunque todavía modesto, va cada vez mejor y prueba de ello es la consolidación como referente artístico de esta feria, que hoy se cierra en Nueva Delhi. Noticia 4 La última novela de la escritora española Alicia Jiménez Bartlett se desarrolla en Roma como homenaje a sus admiradores italianos. El libro que se encuentra en las librerías italianas desde el pasado 10 de enero ya ha vendido más de 100.000 ejemplares. La editorial italiana Celerio y la española Destino, que sacará a la venta el libro el próximo martes 5 de febrero, han realizado en Roma un acto de presentación conjunta. Noticia 5 Nace Hispania London, el espacio más grande de Europa de gastronomía española. Un local de 950 metros cuadrados en el corazón de la city londinense, dividido en dos plantas, en las que se ubicarán un bar de tapas, un restaurante de 40 plazas, una tienda gastronómica con delicatessen, charcutería y quesos, un bar de copas y una sala donde pueden tener lugar distintos eventos. Noticia 6 Escritores de Argentina, Brasil, Chile y Cuba ganaron los premios literarios Casa de las Américas, creados en 1959. Dos argentinos ganaron en las categorías de poesía y literatura testimonial, mientras que la chilena Lucía Guerra ganó el Premio Extraordinario de Estudios sobre las Culturas Originarias de América. Ese galardón fue convocado por primera vez este año para homenajear en su centenario al ensayista e historiador guatemalteco Manuel Galich. Tarea 4 Persona 0 El domingo estrenan la última película de La Guerra de las Galaxias. Soy un fan de esa saga desde que tenía 15 años y vi la primera. Luego he visto todas las que han salido. Así es que desde que supe que iban a sacar una nueva película estoy deseando verla. Mi marido es muy aficionado al fútbol y ahora que se está jugando el Mundial no se separa del televisor. A mí no me interesa tanto pero en ocasiones como esta en que España juega la final es diferente. Se lo he dicho a unos amigos y vendrán a verlo con nosotros. Creo que así es más divertido. Persona 2 Pues yo quería descansar este fin de semana porque llevo una temporada de mucho trabajo en la oficina. Estoy agotado pero resulta que el domingo son las bodas de oro de mis suegros y mi mujer y sus hermanos les han preparado una fiesta sorpresa y claro tenemos que estar todos allí. Espero que no acabemos muy tarde. Persona 3 Unos amigos acaban de comprarse un chalé fantástico con un gran jardín y piscina y quieren hacer una fiesta de inauguración. La idea era hacer una barbacoa allí el domingo pero las previsiones del tiempo no parecen muy buenas. Tendremos que esperar a última hora para ver si se hace tal como estaba planeado o se deja para el próximo fin de semana. Persona 4 Yo me bajaré a comprar el periódico y lo leeré mientras desayuno en el bar de la esquina. Luego me daré un paseo por el parque si hace buen tiempo. Después me iré a comer a casa de mis padres y por la tarde jugaremos una partida de cartas. Es mi rutina de cada domingo. Persona 5 Hemos prometido a los niños que los llevaremos este domingo al parque de atracciones. A ellos les hace mucha ilusión y la verdad es que durante la semana no les podemos dedicar mucho tiempo pero lo cierto es que no tengo muchas ganas. Horas y horas de pie bajo el sol esperando a que suban y bajen de las atracciones. Persona 6 ¿Planes? Mi hijo está de exámenes así es que no podemos hacer nada especial durante todo el fin de semana. Yo normalmente le echo una mano con la lengua y mi mujer con las matemáticas. De cualquier modo mi hermana acaba de tener un bebé y tendremos que encontrar un momento para ir a visitarla a la clínica. Tarea 5 Ya estás aquí. Creía que normalmente los viernes empezabas a las 9. Ya ves. Es que ayer quedé con la jefa en que vendría una hora antes para poder irme temprano. Es que me voy de viaje y tengo que estar en el aeropuerto a las 2 y media. Mi novio pasa a recogerme con el coche a menos cuarto. Ah, sí. ¿Y a dónde vais? A visitar a mi hermana en Londres. ¿Tu hermana vive en Londres? Sí, su empresa la envió a la sucursal de allí hace un par de meses y hemos decidido aprovechar este puente para verla y visitar la ciudad. ¿No la conoces? Pues es una ciudad preciosa. Yo hice allí la carrera. ¡Qué recuerdos! ¿Y tú? ¿Tienes planes? Unos planes maravillosos. No sé si sabes que acabamos de comprarnos una casa y la estamos pintando nosotros mismos para ahorrar un poco. ¡Hombre! Enhorabuena. No sabía nada. Pero, ¿por qué os habéis cambiado? ¿Vuestro apartamento me parecía precioso y tan céntrico? Sí, pero teníamos ganas de tener algo nuestro. Además, el dueño nos había hablado de subir la mensualidad y ya nos resultaba muy caro. No me lo digas a mí. Este año nos han subido un 15% el alquiler. Pero, de cualquier forma, este es un puente bastante largo. ¿No vais a hacer otra cosa que trabajar? No, mujer, no. Pensábamos ir al teatro, pero no sabemos qué ver. Pues te aconsejo la versión musical de la viuda valenciana. Dicen que está genial. Genial, de verdad. Fuimos la semana pasada. Pues yo espero poder ir antes de que la quiten de cartel. También te aconsejo el Zoo de Cristal. Yo la vi cuando la estrenaron y me encantó. Es el estilo de teatro que a mí me gusta. Ya, pero eso es un drama y no tengo ganas de cosas deprimentes. Me apetece algo divertido, que no me haga pensar mucho. Pues toma, me han dado este periódico gratuito en la boca del metro. Mira en la sección de cartelera a ver si encuentras algo que te apetezca. Y yo me pongo a trabajar que tengo mucho que hacer. Gracias.